buenos días mis amigos un saludo desde mi querida casa aquí pueden ver todo que ha lavado a Nancy hoy vamos a mantener las cosas limpiecitas para el nuevo año que se aproxima y esperar un año con todas las cosas bien limpias por esta casa voy a darle hoy un saludo y muchas gracias y mucho agradecimiento a una de mis suscriptoras que amablemente me envió un dinero para que le comprara a mi querida madre un ventilador nuevo gracias a esa suscriptora y a sus amigas que hicieron su colecta allá y nos enviaron el dinerito le quiero mostrar aquí el recogido que vamos a hacer ya Nancy y yo ahora mismo a ir a comprar a mi querida madre un nuevo ventilador ahí vamos invitándole a todos esos amigos que se suscriban a mi canal que es totalmente gratis me compartan con toda su amistad de estos vídeos y nos den su like ahí vamos bueno ahí vamos camino a la tienda de Nancy y yo así le compramos el nuevo ventilador a mi querida madre muy agradecido acá por nuestra casa deja que mi querida madre vea su ventilador nuevo entonces si se va a poner más contenta todavía aquí en la calle de Camanguaní vamos rumbo a boulevard ahí donde están las tiendas de Rocco entramos aquí en el boulevard estos son tiendas aquí vamos a ir a la dulcería a trabajar a Bayanese a recoger los mandaitos para ir a comprarle el ventilador a mi querida madre así que no se pierdan este videito para ver si me dejan grabar allí donde voy a hacer donde voy a hacer la compra así que espero que todo salga bien para que puedan ver la tienda por dentro y todas las cosas que ofertan ahí ahí vamos feliz navidad para todos mis amigos feliz fin de año y un próspero año que comienza para todos mis señores para todos los que están viendo este vídeo en estos momentos ahí vamos eso que les muestro allá atrás es pescabilla aquí donde venden cuando hay las cosas de pescado pescadillo de pescado croquetas hamburguesas de pescado es la pescabilla del mismo principio ahí es el banco uno de los bancos bancos populares el que pueda poner dinero que es allí cayó de anex en este momento y eso es una tienda donde venden cositas de ropa ahí ahora vamos hacia la tienda donde vamos a comprar el ventilador correo de cuba esta es una tienda industrial aquí venden productos hechos por personas que la hacen la gente aquí productos industriales por el manufacturero cubano y aquí está la tienda donde vamos a ver los ventiladores que hay y el precio que tiene bueno y quiero decirle mis queridos amigos que fuimos a la riva y anex y yo a comprar el ventilador a mi querida madre y las mismas personas a la tienda nos dijeron que no lo compraron que eran de muy mala calidad que vamos a hacer vamos a esperar a que vuelvan a entrar ventiladores para comprar un buen ventilador a mi querida madre porque no hacemos nada con comprar ese ventilador que los mismos dependientes de la tienda me dijeron a mi porque me conocen que no lo compraron que tendrían muy mala calidad así que ya saben el ventilador de mi querida madre queda postargado debe ser para año nuevo ahora así que me disculpan que dimos el viaje a ver si yo prácticamente por gusto pero bueno ahí les voy a dejar el video para que vean lo que hicimos mis queridos amigos y lo que vamos a hacer Carlos y yo vamos a repellar la pared de la parte de atrás de mi casa para que para cuando lleguen los electricistas poder instalar ya el tanque de calentamiento de agua para nuestro baño y para nuestro lavamanos pero quiero dejarle este mensaje aquí vamos a promocionar esta compañía que instala excelentes sistemas de vigilancia con cámaras de 360 grados ahí en el panel que les voy a dejar pueden ver la ventaja que ofrece este novedoso sistema muy importante para la seguridad de casa pequeñas y grandes empresas para los interesados llamar al número que les voy a dejar ahí abajo también y llamar allí y contactar con Dayami Dayami le va a explicar lo que hacen esos muchachos en la compañía así que los interesados llamen a Dayami al número que les voy a dejar ahí vamos siguen con Alberto les voy a mostrar más o menos lo que vamos a hacer ustedes saben que la casa yo la había repellado esta pared y aquella pero la pared de atrás solamente lo que habíamos hecho era poner la persiana de mi hijo vamos a es necesario yo tenía yo preparé aquí yo había limpiado aquí puse uno de los escaparates viejos de mi casa ahí para poner todo reguero esta pared que la pared la parte de la casa me falta poner esta persiana a ver si ahora en el 2023 puedo ponerla que yo creo que sí y acá repellar aquí empezar ya aquí la pared del niño ahí no voy a repellar se lo voy a dejar para más adelante porque hoy día 30 no me voy a poner a sacar todo su reguero de ahí vamos a repellar desde ahí hacia afuera ya porque quiero poner en esta parte de aquí el calentador de agua en esta pared aquí que es de ladrillos los reflectarios que son más fuertes eso es lo que vamos a hacer hoy Carlos Pérez y yo y los electricistas ponerle el calentador de agua así que ya saben ahí vamos ahí está Simba que se enamoró y lo que se ganó fue una mordida de una oreja ustedes pueden ver cómo está con las orejas caídas por eso veo lo amarré porque me dicen que es abuso ni van amarrarlo pero es mejor protegerlo acá aquí tiene la casita de él ahí está Carlos Pérez está en función Fede Carlos para ayudar hoy venga Carlos Pérez tomarse el café de la mañana el rico café por mañana ya tienen la mezcla ya lista para comenzar la la lucha quedó bien sabrosa la mezclita tú verás que rápido lo vamos a espirar Carlos Pérez rumbo ya al área donde vamos a trabajar está el saquito de cemento venga después los patios como están todos limpiecitos y en esos patios como están guataqueaditos gracias a Dios que me da fuerza para hacerlo venga Carlos Pérez la manguera vamos a continuar la lucha Carlos échame para acá el cubo con todos los instrumentos para acá y perdona que te mando hermano bueno bueno muy buenos días en este lindo comienzo de la mañana aquí en casa Alberto aquí quien les habla es Carlito y ahí como ustedes pueden ver a Alberto ya dándole esa picada a la casita a un lateral de su casita para rematar aquí lo que es la parte del patio así mismo le damos muchas felicidades a todos nuestros seguidores a todas nuestras amistades por allá en el fin de año nuevo un nuevo fin de año próspero lleno de salud prosperidad a todas nuestras amistades vamos a hacer un un repello fuerte aquí con bastante cemento porque esta va a ser la parte aquí donde vamos a ponerle el calentador de agua vamos a aprovechar a dar un saludito a todas nuestras amistades por allá querido por allá le concluyendo con Alberto aquí quien les habla es Carlito saludo saludo muy especial un abrazo a Dayami por ese lindo detalle saludo también para el gallego gallero hermano saludo también para Gretel saludo para Ambure hermanito un abrazo aquí de parte de Carlito y Alberto y así mismo porque no saludo para todos nuestras amistades para todos los que nos miran que nos aprecian acá construyendo con Carlito y Alberto de ladrillo de ladrillo reflectario de canto y de bloque esto ha sido aquí esto ha sido aquí un para que le voy a decir lo más grande del mundo para poderla arreglar esta casa pero bueno poco a poco la hemos ido arreglando aquí tengo que poner el ladrillo reflectario aquí es el que tengo que poner la instalación del tanque como le decía Alberto son paredes hechas de ladrillos de canto que no son de bloque hay que ser un mago hay que ser un mago Carlito ya tiene razón hay que ser un mago para irle interesando esto poco poco pero bueno ya saben construyendo con Alberto no hay barrera no hay barrera ninguna ahí vamos siempre hay una magia siempre hay una magia que se hace claro como ustedes pueden apreciar ya estamos ya en el final de la pared de repello pueden ver ya todo repellado vamos al alfino ahora a esperar que lleguen los electricistas si es que no me embarcan si me embarcan hay que hacerlo para el nuevo año que comienza así que ya saben un saludo para todos mis amigos aquí Carlos Pérez y Alberto Fajado mis amigos una noticia que no pude grabar el momento en que llegaron las primeras miren me llegaron las losas del portal las losas que voy a poner en el portal de acá de la casa van a hacer esas bueno y llegó el segundo viaje de losa ya pueden ver toda la losa del portal ya la estamos poniendo ahí gracias a Dios envía señor hombres sin temor pobreros que trabajen de sol a sol que puedan renunciar hasta su propio ser trae hombres decididos llenos de valor envía señor envía señor hombres a cultivar el trigo está maduro no puede esperar envía señor hombres sin temor pobreros que trabajen de sol a sol que puedan renunciar hasta su propio ser trae hombres decididos llenos de valor trae hombres decididos llenos de valor hombres por su dolor no tengo tesoros que ofrecerte para llegar hasta ellos señor lo único que tengo es mi vida no tengo más que mi corazón bueno mis amigos como les dije los electricistas no vinieron parece que ya estaba todo el mundo de fiesta y bueno yo también ya me voy a recoger me voy a bañar porque tengo acá la niña mía aquí ya hay anex que está haciendo dulce se están haciendo dulce eso ahí vamos a tratar ya de comenzar a a festejar este fin de año pero bueno voy a a despedir el video de hoy con un saludo un saludo especial ahí para César García también para Marisol Burgos y su querido esposo para Berkis González un saludo para Electroforo allá en España también para la familia Alzora para Glar, para Tula, para Guillermo Alzora y su querido sobrino Iker también saludo para Antonio Hernández un abrazo para ti muchas bendiciones en este nuevo año que se aproxima y sobre todo mucha salud para usted y para toda su familia siempre agradecido acá por nuestra casa Antonio saludos para Rodolfo Rodolfo es un camionero me encanta la pesca Rodolfo también mantiene acá mi contacto aquí en mi WhatsApp un saludo para ti Rodolfo y lo propio para ti que tenga ahí un feliz fin de año y un próspero año nuevo que se aproxima y que todos los planes que tienes en mente hermano se te den llegue a ti un saludo y un abrazo acá de mi querida casa también un saludo para Dayamis Novoa gracias Dayamis gracias por tu apoyo Carlito le manda un fuerte abrazo y un gran saludo también de Dayamis un abrazo para ti y un saludo para tu querida tía también y para todas esas personas que me apoyan ahí cerca de su casa gracias a todos ellos también un saludo para Conchita Fernández saludos Concha allá en España un abrazo para ti y que llegue el más caluroso de los saludos ahí a Madrid a su querida casa un saludo y un abrazo saludos también para Tomás Rodríguez para su querida esposa Keila y su hija Tomasito un beso y un abrazo muchos saludos para tu querido padre mi tío Peluzón ahí vamos ahí vamos saludos también para Caridad Rizo mi primera VIP saludos Caridad un abrazo saludos para Efraín Rivera también para Frankie Rodríguez también Pedro Albert también para Dorita Cortés un abrazo Dora un abrazo muy sincero de nuestra querida casa saludos también para la creadora de mi canal Mimi Pupo y su querida hija saludos para Magaly Cárdenas Magaly es una coterránea acá de Santispirto del poblado MNS gracias Magaly gracias por estar ahí con nosotros para Gilla de Jesús y para su querida hermana Martica de Jesús ahí vamos construyendo con Alberto el sango especial que nunca imaginé y le doy gracias a Dios por darme la fuerza y no perder la fe mi querido suscriptor también doy gracias a usted sé que el camino fue largo sé que fue difícil pero lo logré y ahí vamos 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 seguimos firme y no paramos gracias a Dios aquí estamos le puse corazón y vencí gracias a ustedes que creyeron en mí construyendo con Alberto vino pa quedarse y para ustedes fue que hicimos esta canción y a todo aquel que quiera sumarse desde mi canal yo le hago la invitación construyendo con Alberto vino pa quedarse y para ustedes fue que hicimos esta canción y quiero darle gracias a Dios por tanta bendición y ahí vamos 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 cosas, bendiciones para todos ustedes, actuales di, construyendo con Alberto es algo especial que nunca imaginé, y lo desgraciado a Dios por dame la fuerza y no perder la fe, mi querido suscriptor, también lo desgraciado a usted, sé que el camino fue largo, sé que fue difícil pero lo logré, y ahí vamos, y ahí vamos. Y ahí vamos, y ahí vamos.